las nueve de la mañana ya con quince minutos voy a la zona de San Martín Texmelucan con mi compañía de amiga Laura Roldán Rubio que tiene información importante en torno a estos temas y programas de alimento en apoyo a la economía de las familias vulnerables en Texmelucan la historia contigo Laura excelente mañana tu espacio buenos días. Toño muchísimas gracias a ti y al auditorio de En Punto, el nochero que escuchamos todos los poblanos y efectivamente déjame comentarte en información regional aquí en la zona del Ixtapopo en la zona del Nevado de de la región de Texmelucan decirte que el gobierno de Texmelucan a través de la Secretaría de Bienestar ha entregado más de tres mil despensas de la canasta del bienestar a seiscientos familias texmelucenses con el programa municipal apoyo alimentario. El programa de apoyo alimentario consiste en entregar de manera dimestral las despensas a tres mil beneficiarios inscritos en el padrón y esta es la continuación del de la programada para el dos mil veintitrés y es que ayer durante la entrega la presidente Norma Layón anunció que para finales del año se entregará también material para techos en las viviendas de las familias que lo necesiten esto como parte de la continuidad de los apoyos municipales que se han venido otorgando durante toda la administración de Norma Layón. recordar e insistir que se trata de un programa con recursos propios del municipio y en su oportunidad funcionarios del ayuntamiento consiguieron en subrayar que se trata de un programa generado con recursos propios del ayuntamiento tal y como es el sello característico de los gobiernos de la cuarta transformación los apoyos en este programa llegan los apoyos sociales llegan directamente a los que menos tienen sin intermediarios de manera directa para las familias que más lo necesitan y con ello también se apoya la economía familiar con productos de la canasta básica. Por otro lado dueño en materia educativa comentarte que ayer la Universidad Popular del Estado de Puebla la UPAEP por sus siglas Campus Texmeluca inauguró una cancha de fútbol en el bachiller. En su mensaje el director del bachillerato de la UPAEP de San Martín Texmeluca Miguel Morales Islas indicó que la inauguración de la cancha deportiva ayudará a transformar a la sociedad teniendo un espacio de sana convivencia en donde los jóvenes podrán formarse integralmente atendiendo la salud física emocional el trabajo en equipo y ayudando a reforzar la idea de la sana competencia. Por su parte el director general de educación media superior de la UPAEP el maestro Juan Juan Pablo Villarreal Bulmes agradeció la confianza de padres de familia y alumnos afirmó que en el deporte se forja el carácter y se aprende de uno mismo a conciencia. Por otra parte en calidad de invitada en este acto protocolario la presidenta municipal Norma Layón reconoció el trabajo de calidad que existe en esta institución institución para forjar a sus alumnos con valores firmes información académica sólida. Además de que invitó a los alumnos ahí presentes a hablar bien de nuestra casa o sea de San Martín Texmelucan. Toyo déjame decirte que el campus de la UPAEP en San Martín Texmelucan con alrededor de dieciocho años y un nuevo plantel desde hace seis años cuenta con una creíble oferta académica para primaria, secundaria y preparatoria y su población estudiantil crece como referente de la aceptación que la UPAEP ha tenido en San Martín Texmelucan desde entonces desde hace ya casi dieciocho años. Y por otro lado en información general de la región déjame decirte que sin sobresalto la participación de los ayuntamientos en el simulacro nacional y ayer las diferentes dependencias de los gobiernos municipales participaron en el simulacro nacional con la hipótesis de sismo con magnitud siete punto cinco y epicentro en Puebla, Veracruz, a treinta kilómetros del suroeste de Tierra Blanca, Veracruz, insisto, simulacro. De tal suerte que se estableció el protocolo para que las dependencias oficiales contaran con la capacidad de organización para que luego de que a las once horas que sonara la alarma sísmico sísmica ellos pudieran evacuar las instalaciones laborales de las en las mejores condiciones y luego de la respectiva revisión de las instalaciones y sin riesgo todos pudieran regresar a sus a sus trabajos. Toño destacar en este simulacro que en algunos municipios como Huejotzingo en esta región la Cruz Roja incorporó a sus brigadas en este ejercicio donde realizó un despliegue estratégico de cincuenta técnicos en urgencias médicas voluntarias y voluntarios aproximadamente esto con la finalidad de contribuir en la inmediata evacuación de miles de personas hacia zonas seguras. Finalmente Toño si me permites dar una nota que sin duda pues conmociona a la sociedad texmeluquense es que ayer a la edad de setenta y dos años murió el doctor Jaime Meneses Montes, dirigente y militante de la Confederación Nacional Campesina del Partido Revolucionario Institucional, líder de la Unión de Comerciantes y Productores de Perecedero Productos Productos Perecederos del Campo Asociación Civil La Joya. A Jaime Meneses Montes también se le recordará por su amplia participación e impulso en la asociación de charro de San Martín Texmeluca. Los servicios fúnebres se efectuan en la calle Comercio número cincuenta y siete de la colonia del Linda Vista en donde familiares y amigos desde ayer rindan tributo a su legado y a sus afectos. Jaime Meneses Montes como recordaremos Toño y para que para los que no lo saben se enteren. El sobrino del diputado Antonio Montes desde muy joven abrazó la causa de los campesinos y al igual que su antecesor don Antonio Montes dio continuidad a este trabajo al interior del PRI y pese a la estrepitosa caída de este partido político fue un firme militante que sin duda trabajó por sostener al partido que le diera vida a las instituciones de México hasta el último día de su existencia. Como líder de la unión de comerciantes y productores de perecederos del campo también dio la batalla para defender los derechos y dignificar a su gremio con su trabajo al interior del tianguis de Texmelucan con la actitud de diálogo y propuesta finalmente transitó por la compleja vida del tianguis y su relación con los diferentes gobiernos municipales de Texmelucan. Toño, descansa en paz el doctor Jaime Meneses Montes. Hasta aquí la información más relevante de San Martín Texmelucan y toda la región. Bueno, un fuerte abrazo y solidaridad a todos los texmelucans y por supuesto principalmente a su familia. Laura Roldán, muchísimas gracias, buen día. Gracias, bye. Siete de la mañana, veintidós minutos.